Yo te busqué, te habías perdido pero te encontré Cansada y herida al borde de la muerte Tratando de cambiar tu suerte Porque ya me caminé la noche y el día también Tan desesperado, buscándote por todos lados No paré hasta estar a tu lado No sabes cómo hizo mi corazón Cuando escuché el sonido de tu voz Porque anhelaba que estuvieras tú aquí conmigo Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Perdida te encontré A punto de morir de dolor Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Yo nunca te dejé Y nunca dejaré Que te alejes de mí Hoy que tú estás Quiero enseñarte como quieres que andar No quiero perderte Ya mucho he suerte Ya mucho he sufrido Porque no estabas Conmigo No sabes cómo hizo mi corazón Cuando escuché el sonido de tu voz Porque anhelaba Porque anhelaba que estuvieras tú aquí Conmigo Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Perdida te encontré A punto de morir De dolor Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Yo nunca te dejé Y nunca dejaré Que te alejes de mí Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Perdida te encontré A punto de morir De dolor Cómo yo supe amarte Cómo yo supe amarte Igual que ayer Yo nunca te dejé Y nunca dejaré Que te alejes Que te alejes Que te alejes De mí Que te alejes Que te alejes Gracias.